¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Two Point New Hospital en mi canal, frito amigos y frito amigas, a ver, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo pasado y es que bien, ¿quién viene aquí? Es el Dr. Sigmund Freud, ah no, no es cierto, se llama Herm, Hermann Freud, ok frito amigos, a ver, que ya estamos camino a la primera estrella, por cierto, quiero agradecerles a ustedes, a todos y cada uno de las y los fritos amigos que en el capítulo pasado, pues apoyaron el estreno de esta nueva serie y miren nada más lo que tenemos aquí, nuestro primer paciente con una de las enfermedades que se tratan en una sala especial, que por supuesto tenemos que poner a investigar, miren es este paciente tipo Pinocho, porque pues este es un paciente de madera, los pacientes Pinocho, claro que si llegan a nuestro hospital, pero bueno, a ver, necesitamos, necesitamos, psiquiatría, así que en este momento con un poco de dinero, he creado esta sala de formación sencilla y temporal, donde le estamos enseñando a nuestra doctora Ivy Weaver, que tiene que dar psiquiatría, ok, así que miren nada más, oh oh, se necesita marquetería, se necesita marquetería frito amigos, y no tengo la sala hecha, ¿por qué nadie me dijo que tenía que investigar marquetería?, ¿eh?, ¿por qué nadie me dijo?, vamos a ver, que espero un poco, porque no tenemos dinero, no tenemos dinero, podemos pedir un préstamo, pero ya saben que es luego lo que pasa, entonces, no sé, a ver, salas, investigación, que de hecho no nos va a dejar porque está bien carísima, ¿verdad?, ¿dónde está?, investigación, investigación, aquí está, no, no nos dejas, 35 mil y tanto de lo que cuesta, entonces, yo creo que vamos a tener que vender alguna sala, no, de ese otro lado no, porque aquí sí se están tratando los pacientes, aquí se están haciendo diagnósticos, aquí también se están tratando los pacientes, de hecho aquí tenemos a otro que está ya llegando al hospital que necesita la marquetería, ¿qué hago?, a ver, apúrese aquí usted a aprender, por favor, aprendiendo psiquiatría al 55%, qué horror frito amigos, qué horror, ya llegan nuestros primeros pacientes, miren cómo interactan con el pajarraco este, les da risa, ay, qué bien, inspección de sanidad, impresiona al VIP con un buen hospital, recompensa, 5 mil, dólares o 5 mil monedas y reputación 8 y 10 escudos, nos hace falta psiquiatría, sí, un psiquiatra mejor dicho, sí, pero ya está en formación, juego troll, ya está en formación, miren nada más aquí hay una paciente que quiere psiquiatría, vamos a, es que, ¿qué hago?, ¿qué hago frito amigos?, ¿qué hago?, puedo, emergencia quirúrgica, no tengo, no, no tengo yo aquí cirugía, ¿qué te pasa juego?, o sea, estamos estamos de campamento en una zona así, boscosa y quieres que haga una cirugía en medio del bosque, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, no, 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 a ver, ¿qué tenemos que hacer frito amigos y frito amigas?, primero investigar la marquetería para tratar a los pacientes de Pinocho y tenemos además que mantener el índice de bienestar lo más alto que se pueda, como en este momento lo estamos haciendo y podemos ver de este lado en nuestro panel derecho, nos dan ya un poco de dinero gracias a los bonos de año nuevo, que bien, y el hospital de una estrella, necesitamos subir el ánimo del personal, mejorar el índice de curación y curar a ocho pacientes en la marquetería, ok, ya que se terminó esto, puedo vender esta sala, eh, no enfermedad, palomios, palomios, ¿qué cosa?, a ver, a ver, a ver usted, ¿qué cosa dice aquí?, palominos, accidente causado por viajes largos y estornos fuertes o por comer carne poco hecha en acampadas, el afectado necesita una muda limpia y que alguien le diga que nos pasa a todos, jajaja, no, no, perdóneme, pero a mí me gusta la carne bien cocinadita, claro que sí, señor, a mí no me gusta la carne medio cocinada y mucho menos en acampadas, no, quién sabe qué bichos se le meten ahí en el aire y luego, pero bueno, ahí está, miren, está llegando el señor Henry Jobsworth, el inspector de sanidad, está temblando, ah, no es cierto, están cayendo tormentas eléctricas en medio del bosque, creo que hicimos enojar a los dioses de Two Point, Frito, amigos, creo que hicimos enojar a los dioses de Two Point, ay, qué horror, qué horror, qué está pasando aquí, eh, qué dicen, Frito, amigos, dónde construimos investigación, yo creo que aquí, ¿no?, de este lado, a ver, una investigación chiquita, ahí está, mira, algo, algo pequeñito, de hecho, estas máquinas cuestan mucho, el problema es que no nos va a dejar dejar pagarla, ah, no, sí, sí se puede, ok, ahí está, mira, perfecto, tenemos esto, eh, servidor y ordenador 43 mil, no, me voy a quedar sin dinero, mira, si yo construyo esto, ya me voy a quedar sin dinero, ah, Dios mío, qué hago, ah, piñas, piñas, escultura de piña, a ver, a ver, aquí para mantener el frío, aquí también, para mantener el frío, y vamos a poner, además, una papelera de reciclaje aquí afuera, y unos banquitos, de eso, a ver, vamos a primero a construir esto, y vamos a construir, además, unos banquitos por acá, uno, y nada más, por ahora, porque no necesitamos más, ¿saben qué es lo que también se me ha estado olvidando? poner baños, y eso nadie me lo dijo en el capítulo pasado, y si tú me lo dijiste, probablemente estoy grabando esto, cuando, cuando yo estaba, eh, grabando ya el capítulo, pero, ¿saben por qué? inconscientemente no puse yo el, el baño, o los sanitarios, porque, eh, eh, a ver, estamos en el, en el bosque, en el campo, aquí pueden hacer caca donde se les dé su regalada gana, jajajaja, yo creo que no vamos a poner, yo, yo creo que no vamos a poner aquí, este, eh, ¿cómo se llama? baños al, al natural, que sea todo al natural, vamos a iniciar el proyecto de la marquetería, frito, amigos, nos quedamos con mil novecientos seis monedas, en nuestro, eh, en nuestros fondos del hospital, por lo que vamos a tener que reducir gastos, así es, frito, amigos, changos, esto, esto va a estar, esto está más difícil de lo que yo pensé, porque, como no se curan también acá los pacientes, pues nos baja el índice de curación, eh, como la doctora esta que trató a alguien en psiquiatría, a ver, vamos a ver, eh, política, eh, umbral de diagnóstico de tratamiento, ochenta y cinco por ciento, longitud de aviso de cola, nue, ocho, eh, personal, decisión de tratamiento rápida, sí, el personal abandona las salas para que sea inactivo, no, mensajes de información del personal, no, eh, ascender al personal de forma automática, sí, a ver, los médicos en el diagnóstico de un paciente con marquetería, ya estamos en proceso, frito, amigos, ya estamos en proceso, dudo, dudo que se pueda, eh, esperar esta persona más tiempo, porque, pues, tenemos aquí un paciente pinocho, dudo que se, que se pueda esperar más tiempo en nuestro hospital, acá tenemos a otro, ya, eh, porque, eh, la investigación avanza un poco lenta, y si yo compro, por ejemplo, un superordenador, no me alcanzaría, porque vale diez mil, tampoco los servidores, para aumentar la velocidad de, eh, de, de, de aquí, de, de, la sala de investigación, entonces, no, no se puede, no se puede, no, no tengo suficiente dinero para, para estas cosas, como les digo, puedo pedir un préstamo, pero estoy también guardando el dinero para la sala de marquetería, porque todavía hay que pensar en esa sala de marquetería, entonces, imagínense, hace mucho calor, señor Bedell, Carlton Elderflower, yo creo que sí hace mucho calor por allá afuera, vamos a ver cómo está la temperatura de todo el hospital, y es que podemos ver que las partes en amarillo son las más apropiadas, o las, o las neutrales, mientras que lo rojo es lo, lo, lo cálido, y como pueden ver, aquí está la distribución del hospital, una distribución un tanto extraña, pero agradable de cualquier forma, como que ya me estoy acostumbrando un poquito ahí, bueno, este paciente se va a cansar en cualquier momento, toma agua de coco, si vieron, tomaba agua de coco, yo creo que vamos a enviarlo a casa antes de que se enoje y nos baje la reputación, porque si no, este, a ver, no tenemos desatacazo, si no me lo puedo permitir pagar ahora estoy ahorrando para la marquetería, así que vayas a su casa, si esa persona se hubiese enojado, le aparece una carita roja encima de la cabeza, y nos baja la reputación, que en este momento tenemos una buena reputación, y bueno, si los mandamos a su casa no dejan una review al hospital, entonces no pueden decir que los tratamos mal, porque en realidad no los tratamos ¿entienden? miren, aquí también va a tomar agua, agua de coco ah, mira, nada más, que rico, su piña colada ya se puso feliz, porque, porque bebió piña colada, nada más que recuerde señor, que como usted es de madera, se puede pudrir por el agua, ¿verdad? así que tenga mucho cuidado, pero no se preocupe, aquí en nuestro hospital están nuestros investigadores o mejor dicho, nuestro investigador y su investigador interior, trabajando arduamente para, eh, hacer una máquina el señor Jobsworth nos ha enviado una, un reporte de 30 páginas no nos da ninguna, ninguna recompensa, porque faltan baños en el hospital si, esas cosas pasan frito amigo, ustedes saben, si, ya ven aquí las cosas y todo y todo eso, pero bueno, a ver, yo creo que esta persona también no va a alcanzar el tiempo porque, a pesar de que son 500 puntos la investigación va demasiado lenta, como ustedes pueden ver aquí, entonces yo me temo que voy a tener que enviarlo a casa, y esto nos baja el índice de curación, que en este momento se encuentra al 57% de que, la diferencia, que cuando nosotros comenzamos el capítulo si se dieron cuenta, estábamos en el 69 no sé cuánto, 65% bueno, pues ahora estamos en el 57 precisamente, frito amigos no, que es esto, contratar eh, no sé, porque todavía no aparece aquí sala anfibio no, esto es de otras expansiones todavía no aparece aquí la sala para ver los requerimientos de que personal necesitamos vamos a adelantar el tiempo, poner la velocidad un poco rápido para que estos monos avancen más rápido aquí se nos va a morir a alguien parece que la maceta se le quedó pegada y cuando intentaron sacársela de la cabeza se rompieron las cervicales algo pasó ahí, frito amigos pero no fue nuestra culpa ustedes lo vieron el paciente no quiso curarse y aquí tenemos a nuestras plantas carnívoras que le dan la bienvenida a los pacientes mira nada más, que preciosas plantas carnívoras aquí tenemos no me quieras comer ah mira, te comportas porque te comportas no se metan con la señorita ruby o ruby o no sé qué ay que se están haciendo caca mis propios empleados también ok, ok, ok ok ya, voy a construir los aseos ok ya, no me estén ahí molestando voy a construir los aseos ok, a ver pero es que yo creo que esto debería ponerle el juego porque miren la decoración ya incluye aseos estos, estos de aquí son los aseos esto debería aquí deberían venir los pacientes pero no porque tienen que utilizar mis aseos cuando estamos en un campamento a ver a ver, dígame usted señor, dígame usted vamos a construir aquí esto con un calorón horrible que hace ahí dentro, verdad así que con eso está suficiente marquetería completado perfecto ahora vamos a vender esta sala para obtener dinero para construir la marquetería ok se necesita laboratorio de ADN em usted tiene ADN señor si ay gracias al cielo ok salas marquetería donde está aquí miren ah fantástico esto era lo que yo estaba buscando donde puedo poner yo la marquetería y que tan grande la pide el juego es un mínimo de 4x4 así como lo hemos hecho ahora entonces vamos a poner esto aquí ay si está gigantesca la máquina oh por dios a ver vamos a ponerla esta trola podría de hecho ser la más grande ya si miren vamos a hacer esto así y vamos a ponerla anti-trola se llama anti-trola no sé por qué jeje y que cuesta 25 mil ok cuesta 25 mil vamos a poner aire acondicionado aquí dentro aquí al lado mira a ver así aquí al lado eh cafetera claro que sí ahí porque no se puso ahí está mira juego troll me está trolleando el juego frito amigos me está trolleando el juego porque los juegos siempre trollean a Dave Fritosaurio y me odian y no sé qué onda qué más pasa por aquí y yo creo que nada más a ver vamos a filtrar por objetos de desconexión total y vamos a ver qué objetos de esta sala están bloqueados y podemos desbloquear con Q2 tenemos la pieza de marioneta para montar una buena dice piezas de marioneta ok vamos a comprar esto por tantos escudos y vamos a ver cómo es el objeto ah es en la pared mira estos son objetos decorativos algunos aunque son decorativos tienen una que otra interacción por ahí graciosa entonces vamos a poner aquí piezas de marioneta la verdad se ve creepy ahí todo las cabezas arriba y los miembros abajo no sí se ve un poco un poco extraño eso ok desbloquear objeto banco de trabajo ah mira esto es un banco de trabajo para lo de las marionetas lo que estaría padre pues sería ponerlo aquí mismo a ver entonces vamos a quitar esto y vamos a poner aquí un banco de trabajo qué les parece aquí porque si no estorba un poquito esto ahí está y tenemos ay quité esto a ver ahí ahí y tenemos el último muñeca por 800 escudos que la verdad también me da un poquito de miedo porque miren la cara que tiene o sea a mí esta cara no me gusta nada miren o sea vean la cara veanla bien está un poco creepy ahí la muñeca me da miedo me da miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo a ver vamos a darle a quien construir nos cuesta casi 28 mil y tanto esto así que vamos a poner salud y seguridad que es lo que necesitamos para funcionar para que esta sala funcione apropiadamente que ya saben que es esto entonces vamos a darle en construir marquetería y cuál es el requerimiento de esta sala necesitamos un médico digo un enfermero que pueda tratar aquí entonces vamos a poner a este señorito aquí usted va a trabajar aquí y usted doctora mía que tiene manos mágicas que sanan recuerden que es la bruja entonces usted no va a trabajar aquí usted mira vamos a quitar esto usted tampoco usted va a trabajar en la marquetería ok y vamos a quitarle todo esto para que el que acabamos de contratar trabaje aquí en la sala de inyecciones así que señora mía váyase a trabajar en la marquetería y pero váyase me corriendo váyase me corriendo ay por ahí eh no sé qué cosa decía porque bajó bajó nuestro nivel de bienestar no soy muy de hacer sugerencias pero otro día tuve una gran idea cura 10 pacientes a ver vamos a ver si lo logramos dudo que logremos esos 10 pacientes en 90 días pero podemos intentarlo a ver señorita por acá por acá trabajar en marquetería a ver mira la muñeca se mueve dime que no dime que no se mueve parece que no ay de este lado si hace calor enfermera Sofía de este lado si hace calor así que váyase por el otro lado oigan se mueven los pies aquí está como si entrar el viento y se mueven estas cosas la verdad si esta sala como que es así muy muy tétrica así como de suspenso de terror y esas cosas al menos esta muñeca creo que no se no se mueve o al menos no he visto que se mueva y no quisiera saber si de verdad se puede mover verdad pero si se ve feo ese títere ahí auxilio y de este otro lado pues no estamos haciendo realmente nada pero quiero ver si alguno que otro objeto tiene alguna interacción aunque no parece realmente que haya alguna interacción con estos objetos decorativos pero igual está muy bien y viene nuestro primer paciente a la marquetería frito amigos para tratar los pacientes con complejo de titiritera la titiritera causada por trola trastorno repentino de la organización lingüística alterada afecta al paciente de repente sin venir a cuento como por arte de magia el afectado se vuelve rígido y de madera miente más que habla y no hace ni caso de lo que dice su conciencia necesita tratamiento para volver a ser una persona de verdad interesante traducción y muy buena descripción además por parte del equipo de 2point studios uy porque echan madera al agua ay se lo trago una ballera se lo trago una ballera y lo vomita ay era una ancianita pero se curó la señora pulipurin se se curó este vamos a enviarle acá que espere un poco a ver entonces necesitamos dos cosas ahorita construir dos cosas pero no me va a alcanzar porque la sala de laboratoriedad en esta carísima entonces no me va a alcanzar así que lo siento señor se va a tener que ir a la casa y traumatología si si me alcanza para la traumatología ok eso si lo podemos construir a ver yo creo que que opinan aquí por este vuelo más o menos si yo creo que ahí está muy bien vamos a poner de este otro lado esto y vamos a poner aquí esto y vamos a poner uno dos y tres camitas de esto aquí así entonces vamos a poner también un poco de piñas piñas que dice aquí no es una piña yo creo que si es una piña para el frío y vamos a poner aquí esto y nada más porque no creo no creo que ya nos alcance para ya después con más dinero después nos encargamos de hacer que el hospital pues se vea todavía más bonito verdad hablando de hospitales bonitos hay que poner de estas decoraciones de estas plantas en cada sala para mejorar lo que es el la el atractivo del hospital otro por acá otro por acá y nada más a ver aquí otro otro aquí al lado a ver no aquí no entonces aquí necesitamos gel antibacterial porque no puse gel antibacterial aquí y nada más vamos a darle en construir frito amigos ahí está nuestra sala de traumatología que vamos a ponerle que necesitamos un paciente digo un personal extra por lo que como ya tenemos a alguien trabajando aquí que para ascender necesita formación pues vamos a ver quien de los dos tienen sus estadísticas señores feos eh mejor índice de curación 57 y 64 ok el de 64 se me va para traumatología por favor órale a trabajar a trabajar señores y vamos a quitar de aquí a ese médico digo a ese enfermero que estaba aquí trabajando entonces el médico que por ahí andaba que no sé que estaba haciendo verdad oigan aquí aquí está al revés nuestra nuestra cámara ay porque me miran no miren a la cámara no miren a la cámara me siento observa no me siento mal claro que me están observando es normal que me siento observado nueve enfermedad cólera de bruselas enfermedad causada por pequeñas y aromáticas coles belgas los pacientes quedan extenuados por la insoportable exposición a su fragancia durante su cocción la cosa no mejora cuando tienen que comérselas podemos tratarlos para bailar no para paliar los efectos aunque solo se recuperarán totalmente cuando se den cuenta que tendrán que aguantarse si no quieren quedarse sin postre ah ok amigo amigo entonces donde está el paciente ese que tenía lo que sea no 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 sé no sé no sé que onda con ese paciente ok muy bien frito amigos a ver hay que mejorar el índice de curación para eso tenemos que construir las salas que nos va pidiendo el juego y además a largo plazo nos van a dar dinero por eso porque pues recuperamos poco a poco el tiempo que va pasando ah miren aquí estaba interactuando con la muñeca estaba interactuando con la muñeca y no lo vi no lo vi que me estás contando frito amigo no a ver y aquí este es el paciente que tiene cólera verdad cólera de bruselas si bueno lo que si parece que tiene cólera de bruselas es en su cabeza pero sé que su peinado lo sé a ver eso mira nada más ahí está curese señor curese ah muy bien llevamos 7 de 10 pacientes en 90 días y van 44 se nos está quemando el tiempo también para ese reto ese reto lo único que nos va a dar creo que van a ser unos cuantos escudos y felicidad del personal no quiere decir que realmente cuenta para nuestra estadística de la primera estrella esto es más como un capricho del personal podemos aceptarlo o declinarlo en cualquier momento se necesita desatacazos otra vez a ver parece que está siendo más frecuente esa sala de desatacazos por lo que voy a ver si puedo construirla miren no señor no puedo construir sala de desatacazos se va a tener que aguantar se va a tener que aguantar con ese caso en su cabeza a ver aquí mira se va a tener que aguantar con ese caso en su cabeza no puedes pagar este objeto si pues yo sé yo sé juego a ver pero que hacemos dime tú que hacemos a ver play vamos a darle play dime tú que hacemos cuando no me estás dando dinero ay que paso por acá tenemos esta haciendo magia viví un destello dije que está pasando ahí eh que hacemos juego mira porque porque no se puede no se puede así no se puede podemos poner aquí una mesita digo una cosa de café nos cuesta cinco mil y tanto yo quisiera construir esto y dejar la sala eh cerrada para que no sea operativa pero igual no puedo hacerlo porque hasta que no pongan la máquina requerida no me deja ah mira si ya me deja ok pero no puedo construirla ahora porque este no tengo los 20 mil que me pide el juego y vamos a pasar el corte de mes en mayo 31 frito amigos o sea estamos a nada si no se cura un paciente en el próximo día o sea este hoy es el último día tiempo del juego ya se acabó el tiempo estamos en junio nos baja otra vez el dinero así no se puede así no se puede así no se si cumplimos el reto de los 90 días eh si cumplimos el reto aquí está pero estoy esperando que tengamos 20 ahí está mira ahora sí ahora sí se pudo ay dios mío médicos vamos a ver ya tenemos suficientes médicos vamos a despedir a este señor porque ya no lo necesitamos al menos por ahora y acá tenemos otro con investigación entonces ustedes van a estar dando consulta que son mis dos médicos que contratamos al principio este está en mega escáner y este está en psiquiatría por lo que vamos a necesitar un médico que tenga tratamiento una mentora natural hace trampas en los juegos de mesa ok este me gusta espero que no me la quiten porque luego desaparecen después de unos segundos o unos minutos de estar ahí a ver se necesita laboratorio que espere un poco desafío ahí está a ver entonces contratar por favor que no desaparezca porque ya casi tengo dinero para contratarla señorita sí necesito contratarla ya tenía el médico pero como no tenía tratamiento no lo no 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 lo puse aquí y decidí despedirlo ok así que ya saben ahora la razón por qué mil siete simoleones 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 esto no es los sims frito amigo a ver personal vamos a ver nuestros auxiliares ya sé aquí demanda salarial todo médico a ver médico vamos a subir todo esto y vamos ahora a subir los precios de nuestro hospital porque necesitamos ah mira también a los vedeles le vamos a subir el sueldo el salario porque ellos son muy importantes para mantener el hospital limpio y vamos a subir ahora sí los precios frito amigos vamos a darle play al juego para seguir generando vamos a subir los precios de la consulta un 100% todo lo demás vamos a poner a un 10% excepto las vamos a poner por nombres diagnósticos 10% 100% a consulta obviamente tienen que pasar los tratamientos lo vamos a poner a un 20% ahí está 20% 20% 20% 20% 20% también por aquí abajo 20% excepto las vacunas esas no porque esas si las ponemos de un 20% o 30% ya no lo quieren pagar entonces tratamiento aquí vamos a quitar todas estas máquinas ah no la máquina aperitivos ah pero igual ni siquiera hay igual ni siquiera hay máquinas de aperitivos en nuestro hospital recuerden que estamos alimentándolo con cosechas esas máquinas de cosechas y de hecho ni siquiera podemos realmente poner esas esas máquinas ahí así que ah rayos no no ni siquiera aparecen los precios aquí como pueden ver ok frito amigos subió ahora no es una bonificación nos dieron una bonificación eco calificación 5000 puntos emergencia tiritera ándale mándamelos para acá mándamelos para acá vamos a copiar un banco por acá ya tenemos 8000 y tanto espero que la doctora esta siga aquí gracias al cielo sigue aquí y vamos a trabajar en desatacazos mi queridísima doctora y usted no va a trabajar ni en consulta ni en lo demás va a trabajar solamente en salas de tratamiento que son las que les he puesto aquí ok señorita muchas gracias objetos vamos a poner ahora dos banquitos bueno si un banquito aquí y otro acá y vamos a poner además piñas donde están las piñas donde están las piñas donde está la piña ay aquí está ok del desatacazo ya saben como funciona espero que todo haya ido como debe ir ok aquí ya funcionó vamos a poner aquí también una piña de este otro lado ya tenemos piñas aquí hay otra piña perfecto aquí no hay piña porque estas son salas de transición sin embargo creo que si es importante considerar ponerlas verdad a ver aquí así está muy bien para tener un mejor como se llama una mejor cobertura de temperatura y listo frito amigos a ver voy a guardar aquí mi partida guardado rápido ¿por qué? ¿por qué? porque ya tenemos para la primera estrella el ánimo del personal al 78% del 70% que nos pide y tenemos un índice de curación del 75% del 70% que nos pide solamente nos queda curar 8 pacientes con marquetería pero ¿qué pasa? que a veces si no se curan estos pacientes pues lo que sucede es que nos baja el índice de curación y aunque logremos curar a todos los pacientes de marquetería si el índice de curación está por abajo debido a otras salas o otros pacientes que no se curan entonces nos vamos a quedar otra vez esperando a que ahora el índice de curación suba cuando ya tenemos lo de marquetería el punto es que aquí no se han curado los pacientes de marquetería al 100% y si se cura aquí por ejemplo ya van 3 de 8 y necesitamos termina ay miren aquí se me va un paciente ya vayas a su casa me va a bajar al 70% ya nos bajó el índice de curación al 70% estamos en el límite a partir de ahora aunque lleguemos a los 8 pacientes de marquetería curados si el resto en el hospital en otras áreas no se cura y nos sigue bajando vamos a tener que esperar ahora a que nuevamente suba el índice de curación como ven como ven así eran las cosas en este juego de gestión está interesante tiene dificultad porque acá tampoco se ha curado un paciente por lo que eso no nos está ayudando lo suficiente vamos a ver si tengo un vedel que pueda mejorar las máquinas ahí está ganas 100 mil aceptar yo creo que si podemos hacer eso nos queda muy poco dinero porque más si usted me dijo que le pagara mejor a los a los empleados estos antitrol a ver alguien venga a reparar esto el colorizador el vacunator el vacunator si lo vamos a mejorar porque es una de las salas más ocupadas en el juego y también el mega escáner lo vamos a mejorar para mejorar los diagnósticos y la eficiencia de los propios objetos ok frito amigos ha caído una tormenta eléctrica una más una más ya nos bajó el índice de curación al 65% y ya se nos quita el logro otra vez o sea no está en verde está en azulito porque otra vez tenemos que escalar y aquí una máquina se nos ha descompuesto que pasó ahí ecocalificación ah mira nos dieron una buena ecocalificación a pesar de que bajó nuestro índice de bienestar se necesita laboratorio de ADN no me alcanza esa cosa cuesta con casi 60 mil monedas tengo 31 mil enviarle a casa lo siento mucho cada vez que enviamos un paciente a casa también baja el índice de curación así que hay que tener cuidado con esas situaciones aquí en el juego frito amigos ah pero bueno ya estamos cada vez más cerca de curar a todos esos pacientes en marquetería eso me agrada esa situación me agrada y bueno el índice de curación ahora bajó al 60% del 70% que ya habíamos previamente logrado es lo que yo les digo aunque tengamos ya el objetivo cumplido pues siempre va a pasar que de una u otra manera baja el índice de curación porque no todos los pacientes se van a curar siempre pero bueno informe especial hemos curado a 3 de 7 pacientes bueno este es de otro este es del reto que nos aparecía pero no los vamos a enviar a su casa ni vamos a dejar que se mueran vamos a seguir tratándolos para lograr los pacientes de marquetería que tenemos para el logro miren aquí se acaba de orinar a alguien esto no es vómito es orín de hecho es pipí como dice el juego y por acá también espero que se curen por favor aquí no se curó parece que la ballena le quitó órganos vitales o se desangra o algo le pasó porque lo mordió de más que cosas bonito amigos 55% del índice de curación sigue bajando nuestro índice de curación ahora tenemos que esperar hasta que tengamos el 70% ahora estamos en el 60% ya llevamos 6 pacientes de marquetería de 8 6 de 8 muy bien ah miren estos son los controles mira como manejan los controles se ve genial mira como manejan los controles parece que no se curó parece que no se curó aquí por lo que sigue caminando a pesar de que sobrevivió sigue caminando como títere ahí pueden verlo no camina como una persona común como en el caso de esta persona linda muesli muesli vamos a adelantar otra vez la velocidad aquí y vamos a ver que onda con este tratamiento de este otro lado ajá y se lo traga y por favor dígame que si usted si se va a curar señor ayúdeme con las estadísticas del hospital ah mira se curó y subió el índice de curación a 65% de 70 con 7 pacientes curados de 8 para la marquetería verdad aquí también este ya también va a la marquetería con su enfermedad de titiritera o titiritera lo que sea lo que sea y aquí tenemos pacientes esperando al doctor de psiquiatría que quien sabe donde el demonio se metió verdad el paciente de psiquiatría como lo odio digo al paciente digo al doctor el paciente ¿qué estás pensando fritosaurio? ¿qué estás pensando? dígame que se cura señor listo hospital de una estrella recompensas bonificación 10 mil monedas 100 cudos con lo que pues recuperamos un poco de lo que gastamos desbloqueando los objetos y desbloqueado además tenemos el hospital de old new point y el poster de titiritera por lo que en el siguiente capítulo frito amigos nos vamos a mover al hospital de old new point vamos a dejar este pendiente y lo vamos a completar cuando en los otros dos hospitales que nos faltan tengamos al menos una estrella ¿ok? frito amigos al menos ya sabemos cómo es la jugabilidad en este hospital que es muy parecida a los otros y hay que mantener el índice de bienestar lo más alto posible porque lo hemos estado logrando digo no puedo subir más esa barra no sé por qué pero bueno sí sé pero pero lo ignoro pero lo ignoro pero bueno a ver nos manda una carta el señor Tarpin Foxbridge que ya era hora que nos enviara una carta que nos dijera oye frito lo estás haciendo bien pero nos dice así que estás ayudando a nuestra alcaldesa en su intento por hacer que tu Point County sea más verde debo decir que no me complace que estés politizando la sanidad ya no se respeta nada en estos tiempos maldita sea sigue haciendo campaña para conseguir más recompensas o vuelve de la península y ponte a trabajar frito saurio tu trabajo está en la ciudad no en el campo un fragante saludo Tarpin Foxbridge el ministro de sanidad honorable ministro de sanidad por favor maldita sea ¿quién escribe estas cartas? ok y ahí tenemos al señor Tarpin Foxbridge que no está de acuerdo en que politicemos la sanidad pero es que pues nosotros estamos ganando dinero además a usted de querer se preocupa señor Tarpin Foxbridge estamos en carga de mandar cartas y cartas y cartas y bueno nos dice aquí la primera carta después de haber logrado la estrella nos dice la alcaldesa Tabitha Wenso que busca reelegirse el éxito de la comunidad de Wanderoff ha preparado el terreno a la perfección para el departamento de asuntos verdes ha demostrado el potencial de Two Point County cuando las personas se unen con un objetivo común en mente votarme a mí como siguiente paso de la campaña te dirigirás a Old New Point está lleno de nuevos residentes entusiasmados con actividades naturales tradicionales como la jardinería y otras me han dicho que les gusta tanto la historia del lugar que están derribando edificios antiguos y reemplazándolos con otros de aspecto aún más antiguo es estupendo ver cómo se contagia la gente del espíritu de mi campaña votarme votarme tabata winks listo brito amigos ahí lo tenemos no me sale la voz de mujer la última vez que lo intenté me lastimé la garganta acá cuando grabábamos la expansión de la la señorita esta la periodista que al final resultó ser alienígena de la expansión de encuentros cercanos de la tercera base ¿se acuerdan? Klaus Encounters bueno así que ahora simplemente le pongo el entusiasmo pero ustedes imagínense una voz de una mujer hablando por ahí como la voz del trailer ok ok brito amigos pues ya hemos desbloqueado All New Point cosecha remedios naturales en un pueblo histórico de Two Point County así que brito amigos y brito amigas estamos listos para comenzar nuestro segundo hospital pero eso es algo que veremos en el próximo capítulo de esta serie gracias por su apoyo gracias por pasarse gracias por dejar su poderoso like y su sensual comentario y compartir en las redes sociales este video muchas muchas gracias por su apoyo y vamos a seguir dándole duro contra el muro y lento contra el pavimento a la campaña verde de Tabeta Windsock así que brito amigos y brito amigas nos vemos la próxima con más Two Point Hospital Off The Grid en mi canal adiós Chau 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 Chau